Hola moteros, ya llevo como 5 meses y todavía no he manejado motocicleta, ¿por qué? porque todavía sigue muy limitada mi mano, ya fuerza, ya siento que ya va agarrando pero lo que todavía no agarra es flexión, no puedo hacer todavía esto ni cronación tampoco puedo mover, pero ahorita ya he tenido un avance y ya me permite agarrar el manubrio, antes normalmente no lo podía ni agarrar me voy a probar, incluso sentí algo extraño porque ya tiene rato que no había probado no me había puesto ya un casco, ya llevo aproximadamente como 5 meses que no me pongo un casco, vamos a ver cómo me va vamos a hacer unas pequeñas pruebas muy rápidas simplemente la voy a tratar de mover en este espacio desde el 21 de enero no he manejado una motocicleta a causa de una caída que terminó con dos fracturas y una aloxación llevo 5 meses de recuperación, pero a causa de la fibrosis generada mi codo izquierdo solo tiene 30 grados de movimiento y hoy he decidido probarme arriba de una moto el cual será todo un reto por mi limitación hasta me siento un poco extraño de que por tanto tiempo que no me he manejado ahorita pues ya puedo agarrar el manubrio la vuelta izquierda es un poquito más fácil ya que mi mano está como que recorrida hacia la izquierda pero la vuelta derecha, esta es la que me cuesta más si se dan cuenta se desprende mi mano del manubrio izquierda fácil, derecha un poquito complicada ahorita pues nada más voy a dar una pequeña vuelta aquí en la calle a ver cómo me va a ver, acelero el único detalle es que como no tengo mucha flexión al momento de frenar pues no estira mi codo eso es lo que me va a costar un poquito vete acercando voy a ver ahí, ahí está fácil ya tiene rato que no había manejado ya más o menos, más o menos todavía me falta pero ya poco a poco ya voy agarrando siento que me hace falta acostumbrarme un poquito más ahorita la ventaja de esta motocicleta que como es como es semiautomática pues no estoy ocupando el clutch pero si ocupara el clutch yo creo que una de clutch no podría manejar ya tiene ratísimo que no había hecho esto ya tiene rato, rato, rato pero si lo siento muy limitado todavía que no puedo jalar mucho a la vuelta hacia la derecha ah, pero si ya poco a poco esta moto la conozco creo que es uno de mis compañeros por las calcas de Nintendo yo creo que ha de ser de este Felipe me imagino que viene al taller voy a tratar de subir a ver que pasa verá que está un poquito limitado mi brazo al girar creo que no puedo hacer el voy a tratar de hacer un zig zag voy a tratar de hacer un zig zag hago aquí zig zag zig zag zig zag siento que me falta agarrar un poquito más de fuerza yo creo que como más práctica si puedo manejar con un codo el único detalle es de que por ejemplo un frenado ah, el frenado ah, el frenado es el que me cuesta un poco me cuesta bastante el frenado como viste mi manejo me veo un poquito tenso se ve normal pero al momento de hacer el zig zag verá que si se ve raro mi brazo de que no flexiona tanto no lo viste raro el de izquierda no hay tanto problema el derecho es el que me cuesta como que me tengo que estar apoyando mucho del me tengo que estar apoyando mucho del hombro yo creo que con que gane otros que te gusta otros 90 grados 95 grados yo creo que con eso ya alarma y necesito que baje un poquito también mi brazo más acá con eso ya tendría para manejar más más cómodo desde el 21 de enero no he agarrado una motocicleta por lo tanto pues es algo algo chido algo admirable ya la extrañaba bastante pero pues todavía tenemos que esperar a que tenemos que esperar a que a que quede completamente bien mi brazo para que pueda para que pueda ser mi primera rodada otra vez me compartieron una frase que dice que hay dos tipos de motociclistas el que ya se cayó y el que se va a caer pero lo importante es que a pesar de todo hay que aprender a levantarse llevo 5 meses intentándolo y una de mis motivaciones es porque siempre seremos libre motoviaje pero ¿qué es libre motoviaje? voy y vengo subo y bajo siempre intentando descubrir si los lugares son como me los platican pero ¿por qué en moto? puede ser por el factor aventura entre mayor riesgo mayor aventura aunque un solo segundo de descuido se paga muy muy caro ¿alguna vez te has preguntado ¿qué quieres ser en la vida? yo aún no lo tengo bien en claro solo sé que me gusta sentir la satisfacción de sentirme vivo y eso me lo dio los viajes se muertos los viajes se muertos los viajes se muertos Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has experimentado la gran conexión que hay entre los motociclistas? Pues viajar solo te hace acercarte a las personas que jamás habías conocido para hacer nuevas amistades. En cada lugar que recorrí, la gente siempre me dio su mejor versión. Siempre estuvieron dispuestos a ayudar al viajero. Pues ya hice mis primeras pruebas manejando motocicleta después de 5 meses. Con la famosísima pecherila. Aún así, creo que hice unas vueltas como de... Manejé como 5 minutos, más o menos, ¿verdad? Manejé como 5 minutos. El único detalle es que sí duele bastante todavía el brazo. No flexiona para nada. No flexiona el brazo. Eso me limita mucho que cuando yo freno, se recarga todo mi peso. Y eso es lo que me produce todo el dolor. Yo creo que se me va a llevar fácil. Loco 4 o 5 meses. Incluso voy a ser operado otra vez. Voy a ser operado el fin de este mes. De tal forma que pueda flexionar un poquito más el brazo. Y me pueda ayudar a hacer más actividades. Pero pues ahorita ya me quise sacar las ganas de cómo se sentía volver a regresar a las motos. Ya pues esto ha sido todo. Y espero y seguir con los vlogs más adelante. Cambio y... Fuera.